Música Sí, en realidad la hice aquí, me inspiraba mucho, más por la calle, además es que al momento que aterrizas, vas corriendo a todas partes. Igual en otros sitios y dices, bueno, no puedo permitir el lujo de pasear o no necesito un transporte público, pero aquí, claro, y sobre todo si te vas a la City, que es donde están todas las horas. Sí, es un caos, ¿no? Era un poco el contraste de que está a las 7 de la mañana con la cámara, y que todo el mundo iba corriendo y decía, ¿y esta qué hace aquí en medio? Es una estorba, mitad de la acera. Y era como me pasaba tanto tiempo en un aeropuerto, y veía, de, tengo que coger tantos aviones, digo, ¿qué hago? ¿Cuándo voy a trabajar? Y entonces fue cuando empecé, digo, bueno, pues, ¿qué pasa en un aeropuerto? También porque como, desde que estudiaba, me pasaba mucho tiempo en los aeropuertos, al final es como tu casa, cuando tienes que hacer escalas, dices, bueno, llevo y tengo 5 horas, ¿qué hago? Pues te sientas en una mesa y te conviertes en tu despacho, y ahí, y entonces era como reflejar esto, ¿no? De, ¿qué es un aeropuerto? Es como un viejo de nadie. Sí, sí. Y aparte son edificios como muy, muy fríos, pero tiene un atractivo de... Y también es, ¿cómo cambia un aeropuerto el día que te vas al día que vuelves? Totalmente una actitud, ¿verdad? Sí, el día que te vas, o sea, o que llegas al sitio donde estás viviendo, y llegas como súper cabreada, y tengo que volver aquí, y el día que te vas es que viajes. Es como, ¿cómo cambia la percepción del edificio? Que un día es como perfecto, y al día siguiente y dices, ¡oh, tu horror! No quiero salir de aquí, ¿no? Incluso el mismo, o sea, el mismo trayecto, una semana u otra, cambia. Viví aquí muchos años. Pero luego echar de menos mi casa. Claro. También es que, a ver, aquí no tienes un espacio bueno para trabajar. Y en mi casa tengo un espacio enorme. Entonces lo voy compaginando. Me paso temporadas aquí, pero los meses de estar encerrada en el estudio prefiero estar en casa. Claro. Porque a la hora de estar a trabajar tienes todo, tienes muchos más recursos, más espacio. Te permite experimentar más. Al estar aquí estás, el espacio es limitado. Es algo nuevo. A ver, fue como una sorpresa. Sí. No, a ver, me gustó por el concepto de, siempre me gusta experimentar cosas nuevas. Entonces es algo nuevo que acaban de crear y, no sé, me hizo más ilusión. Muy bien. Vale. cả veinte. Extremeasto. Seguro. La vigilanciaнее. Si habl anterior, dignity de mujer y admiración. Yaremos con nosotros. Seguro. Corte.